Si te pido un beso, yo sé que estás pensándolo, me voy tiempo intentándolo, a mi esto está mirándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace con tu, sabes que esa beba está buscando de nuevo, es prueba de mi cuenta para ver como te sabe. Si te pido un beso, yo sé que estás pensándolo, me voy tiempo intentándolo, a mi esto está mirándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace con tu, sabes que esa beba está buscando de nuevo, es prueba de mi cuenta para ver como te sabe. Si te pido un beso, yo sé que estás pensándolo, me voy tiempo intentándolo, a mi esto está mirándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace con tu, sabes que esa beba está buscando de nuevo, es prueba de mi cuenta para ver como te sabe. Para ver como te sabes, suscribirte al canal.